Y regreso con mi nuevo estilo Para todas las que sabemos El blanco Alvarado y su grupo Candela ¡Ay que rico! Te quiero tanto ¡Oh! 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 ¡Maestro Richard! ¡Suena los cuello! ¡Muy bien! ¡Todos las manos arriba! ¡Un, dos, 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 dos! ¡Arriba la mano los solteros! ¡Solteros, solteros! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Solteros, solteros! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Arriba la mano los solteros! Nuestra verdadera identidad Mis costumbres Baino en un caiseo Con su banda de pueblo Saltó al ruido ¡Vamos, Dorito! Y una inspiración más Daniel Moreta y todos sus muchachos Para que nos recuerden siempre Y desde Flores Récords Internacional Los invasores del Ecuador Pasando montañas y ríos me voy Pasando un vuelo Sube, sube, sube Sube el volumen Sube, 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 sube Sube el volumen Sube, sube, sube Sube el volumen Morena la ingratitud Ay, ay Con que me mata tu pecho Ay, ay Morena Vamos bailando Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eso Pero que es sabroso ¡Sí!